Realmente la cosa es tan sencilla como lo que vamos a demostrar, aquí no hay ninguna ciencia mayor en esto. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es grabar sobre una sesión de Chanui Chaloche Chonam, lo que es una batería virtual de un plugin que se llama Strike, que es de DigiDesign, y al mismo tiempo va a tocar Paco el bajo, realmente esta canción tiene dos bajos, pero para no hacerle más bola a todo esto vamos a tocar nada más uno y ya que esté listo esto de la guitarra y el bajo, por ahí me toca una guitarrita y cantamos el final de un verso y un coro y con eso se van a dar mucho la idea de cómo es que se hace una guitarra. canción en este tipo de cosas, que es como muchos, como hacemos a veces también los demos que tenemos de nuestras cosas para nuestros discos. Acuérdense que siempre lo mejor es hacer una buena rola evidentemente, pero ya las herramientas de Pro Tools son prácticamente todas. las herramientas de Pro Tools son prácticamente todas las herramientas de Pro Tools son prácticamente todas las herramientas de Pro Tools. Perfecto. una de las mejores herramientas de Pro Tools. ahí estamos, y rápido, otro comercial, el plugin que estamos, lo que entra en verdad al Pro Tools es... toqueles, Miguel. suena bien padre, ¿verdad? no, lo que estamos poniendo es el Eleven, esta es la versión de hecho la gratuita. PEP, 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 PEP. Mejor que la lambada, una picada es la italiana Quiero bailar con la bola, pero con la de la yala Chanwicha, chanwicha, chanwicha la chichona Chanwicha, chanwicha, chanwicha la chichona Esa parte del rubio Mejor que la lambada, una picada es la italiana Quiero bailar con la bola, pero con la de la yala Chanwicha, chanwicha, chanwicha la chichona Chanwicha, chanwicha la chichona Ok A partir de la versión de Pro Tools 8 tenemos esto Que es poder ver los diferentes playlists de un canal y poderlo editar de manera muy fácil Entonces yo abro y aquí tenemos las dos tomas de la banda Chanwicha, chanwicha la chichona Chanwicha, chanwicha, chanwicha la chichona En las versiones anteriores de Pro Tools si ustedes querían ponerle una reverb a los tracks Pues era casi casi a mano o estar copiando el envío de la auxiliar En la nueva versión de Pro Tools 9 lo que tengo es selecciono los tracks de la voz En cualquier envío le digo, bueno hago un shortcut para que sean en todos los tracks Les digo new track, entonces le digo voy a crear un envío Y lo va a recibir un nuevo track que va a ser reverb Abrió el track de la reverb con un input nuevo que lo acaba de crear Pro Tools automático que es la reverb Y todos los tracks de las voces tienen el envío a la reverb Ahora sí lo único que hay que hacer es darles un poquito y lo tienen todo Eso es también parte nueva de las cosas de Pro Tools 9 Vamos a ponerle una reverb ahí, la que abrimos así Ahí rápido, nada más para que la batería se oiga mejor Lo estoy mandando a un plugin y le voy a hacer una compresión en paralelo Este plugin también de MacDSP emula todos los compresores que ven al lado izquierdo Y miren, le voy a quitar esto Esta es la batería que grabó Randy Lo empieza a subir Suena un flanger, ¿no? O sea, no está amarrando Esto, la petición número uno de todos los usuarios para el Pro Tools 9 Era que incluyéramos Delay Compensation sin importar la versión Y les tengo la noticia de que ya viene incluido El Delay Compensation necesita ciertos samples para poder trabajar Cerrando Y el Playback Engine tiene que reiniciar esto Pero una vez que está hecho La batería normal Y ahora sí con compresión en paralelo, ¿no? Ya amarra más Y ahora sí con compresión en paralelo, ¿no? Sí, sí, sí Entonces, pues bueno, gracias Molotov Gracias a toda la banda de Molotov que vino Nada más nos faltó el Tuito Fuentes El Tuito Fuentes Pero gracias Randy, gracias Paco Gracias Don Migue por venir Perdón por la tardanza Gracias a todos y un aplauso para Molotov, por favor Gracias a todos los Tuito Fuentes Gracias.